Dios te dice hoy, Hijo, escúchame un momento, hoy vengo a bendecir tus finanzas, tu salud, a cubrir tu hogar, y que tu hogar permanezca protegido por mi Santo Espíritu. Ten presente, todo lo puedes lograr con fe en la vida. Soy tu Padre Celestial, un Dios de amor y de milagros, y hoy te digo que son muchas las puertas que yo abriré en tu vida. Pero debes ser paciente en esperar, en confiar, pues todo sucederá en el tiempo perfecto. Hoy quiero liberarte de esas cargas de preocupación y problemas que rodean tu vida. Quiero que abras tu corazón, habla conmigo hoy, haz una oración, vengo a traer paz a tu alma, tranquilidad a tu corazón. Este es tu momento de reflexionar y de tener la certeza que mi palabra puede obrar grandes milagros. Yo voy a responder a tus oraciones, y tus ojos verán que mi voluntad siempre ha sido bendecirte. Mira la vida con los ojos de la fe, eleva una oración al cielo, y pide que yo haga caer sobre ti mi bondad y bendiciones. Confíame los problemas de tu vida, pide protección para tu hogar y armonía para tu vida. Pues grande es mi poder, y grandes son los milagros que yo puedo hacer. Permíteme interceder en cada aspecto de tu vida, pues yo conozco los problemas de este mundo. Pero tranquilo, pues yo te daré las fuerzas para que sigas luchando, para triunfar y salir victorioso en medio de toda dificultad. Pues son muchas las aflicciones que enfrentarás en este mundo, pero en toda dificultad confía que yo estaré contigo, porque he visto tu fe y tu perseverancia en creer. Recuerda que yo tengo la última palabra en tu vida. Los planes de bien que yo tengo para ti, nadie los puede cambiar. No te afanes, cree y confía. Quiero que te vaya bien en todo. Recibe la bendición que yo te doy, una nueva vida saludable, con amor y gozo. Recuerda estas poderosas palabras y medita sobre ellas. Haz una oración hoy y habla conmigo, pues en mi presencia estás seguro. Yo te ayudo en tus problemas y necesidades. No pierdas la fe. Siéntete seguro y protegido en mi divina presencia. Yo he visto tus luchas y todos tus esfuerzos por salir adelante, no han sido en vano. Sigue luchando con fe y sin perder la paz. Renuévate en mí, pues pronto cosecharás los frutos de todos tus esfuerzos. Mi protección está contigo y con tu familia, porque yo he enviado a mis ángeles alrededor de ti para cuidarte. No tengas temor de lo que vendrá mañana. Hijo, pide que te dé la solución perfecta a tus problemas y te mostraré el camino hacia donde debes ir. Descansa en mí, entrégame lo que te angustia. En todas tus situaciones el Señor tu Dios está contigo. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Estoy aquí para brindarte esa respuesta que tanto has pedido, has confiado para aclamar mi nombre. Me conmueve esa fe tan sólida y tan certera que me has demostrado. Escucha mi voz amorosa, regocíjate en confiarme todo. Sé fuerte y valiente, porque yo estoy trabajando a tu lado, y mis planes son perfectos para ti, hijo. Descansa en mi palabra. Yo puedo conducirte por aguas tranquilas, aún en medio de la tempestad. Permíteme guiarte por el camino de bendición. Clama mi nombre y no temas, porque yo estoy a tu lado. Yo he venido a traer sanación y hacer milagros en cada área de tu vida. Confíame tus problemas. De salud, de trabajo, de dinero y de familia. Déjalos en mis manos. Y pide que yo intervenga a tu favor. Déjame el control de todo. Debes saber que yo nunca llego tarde, siempre llego a tiempo, en el mejor momento. A veces pareciera que no respondo tus oraciones a tiempo. Pero siempre estoy ahí, atento a cada situación, cubriéndote de todo mal. Ese resultado médico no te es favorable. Una enfermedad que te trae preocupación. Te digo que debes tener fe. Pronto vas a recuperar la salud, para que puedas disfrutar del tiempo con los tuyos. Dios es el escudo protector para los que en él se refugian. Cuando vayas a través de aguas profundas y grandes tribulaciones, no te hundirás. Que tu mente se llene de pensamientos de paz, de seguridad y de esa certeza que todo va a estar bien. No olvides que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Todo lo puedes lograr con fe en la vida. Soy tu Padre Celestial, un Dios de amor y de milagros. Y hoy te digo que son muchas las puertas que yo abriré en tu vida. Gracias por ver el video.